El gobierno de Estados Unidos confirmó lo que el The Wall Street Journal reveló en junio pasado sobre una fuerte inversión de la República Popular China en la instalación de inteligencia militar desde Cuba y el acuerdo entre Díaz-Canel y el régimen de Xi Jinping en entrenar soldados chinos en el norte de la isla. Conversamos en Washington, D.C., la capital estadounidense, con el Dr. Evan Ellis, profesor e investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra de Estados Unidos, para analizar la alianza militar de China con Cuba, cuál es el estado de las relaciones de Daniel Ortega con China y la rebelión de mercenario Wagner contra Vladimir Putin, los escenarios de la salida de la guerra en Ucrania y las consecuencias para nuestra región. Y esto fue lo que nos dijo. Evan Ellis, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. El gobierno de Estados Unidos confirmó que la República Popular China ha estrechado de forma secreta en los últimos años fuertes lazos de cooperación en materia de inteligencia militar con el régimen cubano. ¿Cuáles son los alcances de la presencia militar china en Cuba? Había rumores que Cuba y China habían acordado ya en 1999 del uso de esta base de espionaje electrónico operado por los rusos durante la Guerra Fría. Pero con estas posiciones de la administración Biden han confirmado que por lo menos desde 2019 ya los Estados Unidos ya tenía conocimiento y que quizás China había aumentado y renovado esta presencia en Cuba. Bueno, también aparte de la operación de inteligencia electrónica, ya también acaba de salir noticias que posiblemente están negociando para una presencia de capacitación militar por tropas chinas a los cubanos, lo que también abre la posibilidad de usar esta presencia militar para otros tipos de coordinación o quizás operaciones, especialmente en el caso de una guerra entre los Estados Unidos y China. ¿Y qué amena se representa para Estados Unidos la presencia de una base de espionaje militar de China en Cuba? Bueno, aunque no es claro exactamente qué cosas tiene allá o podría tener allá, por lo general se nota que hay varias instalaciones militares importantes acerca de Cuba. O sea, el Comando Sur, su Corte General, también este Comando de Operaciones Especiales, también el Comando Central y también varias bases, áreas militares de los Estados Unidos, por ejemplo Jacksonville y también una de nuestras instalaciones de lanza cohetes a espacio más importante. Aparte de esto, hay la posibilidad de también interceptar señales sobre los, digamos, perfiles electrónicos de buques de guerra y aviones de guerra que podría ser usado no solo en este hemisferio, sino en otros hemisferios contra nosotros. También esta cercanía posiblemente permita esta captura de señales enviadas por satélites hacia estas instalaciones, aunque yo imagino que mucha de esta información es cifrada. Pero también tenemos que reconocer que aparte de esta posibilidad de recoger información electrónica, también hay el peligro en tiempos de guerra de usar esto, de enviar a personas para observar hasta interrumpir operaciones de despliegue de fuerzas, sostener fuerzas estadounidenses, especialmente los orientados hacia Asia. A propósito de la recolección de datos electrónicos, en un artículo que usted publicó esta semana sobre los peligros de un avance estratégico de China en América Latina advierte que el gigante asiático podría utilizar la arquitectura tecnológica como Huawei, como Xiaomi y entre otras empresas de tecnología para espiar en nuestra región. ¿Por qué? En tiempos de guerra tenemos que esperar que China piense en cómo utilizar toda la presencia que tiene en el hemisferio para recoger inteligencia y también realizar otros tipos de operaciones. O sea, se nota que por lo menos hay casi 200 mil millones de dólares en inversiones chinas en el hemisferio. O sea, hay una cantidad de grandes empresas con presencia muy cerca de los Estados Unidos. No solo los operadores de puertos como Hutchinson, por ejemplo, en Los Bahamas o con seis operaciones en México y por supuesto en Panamá, entre otros, sino también empresas como Huawei y ZTE, que sería oportuno para ya tapar la presencia de personas de inteligencia ciber chino en tiempos de guerra. Pero hay un cantidad, o sea, todas esas facilidades dan, por un lado, conocimiento chino de cómo son las condiciones en los puertos y también para mantener ya espías y otras que podrían operar desde estas facilidades comerciales para realizar varios tipos de actividades. O sea, no es para decir que cualquier cosa comercial chino es solo una fuente de espionaje, solo es reconocer que este aumento en esta presencia comercial da muchas opciones que China podría utilizar en nuestro contra en tiempos de guerra, aparte de esas cosas explícitamente militar como esta base en Cuba. Desde que el régimen de Daniel Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, se ha venido acercando cada vez más a China. ¿Existe algún indicio de que la dictadura nicaragüense ofrezca a Nicaragua como otra plataforma de espionaje militar chino? Por ahora, esas relaciones militares que los Ortegas han tenido han sido más estrictamente con Rusia y hasta ahora no hemos visto, o yo no he visto mucho con China. Parece que China está procediendo con mucho quetela en este más que un año, en que ellos han empezado relaciones diplomáticas. O sea, que realmente el gobierno de los Ortegas ha recibido muy poco, sobre solo algunas garantías de exportaciones y también un proyecto de la construcción de viviendas de escala relativamente pequeño. Aunque, por supuesto, podemos esperar que en tiempos de guerra, aunque quizás la cercanía de Nicaragua a los Estados Unidos en cuanto a distancia, presenta una oportunidad atractiva para China. Y yo podría imaginar que sería una gran voluntad por parte de los Ortegas de ofrecerlo. Pero hasta ahora no hemos visto indicaciones que están procediendo en esta manera, aunque, por supuesto, es posible. ¿Y qué busca Ortega en Nicaragua, Díaz Canela en Cuba, Maduro en Venezuela, alineándose con China y abriéndole las puertas a la influencia china en la región? Por lo general, parece que hay una coincidencia de intereses entre los actores, digamos, autoritarios y liberales y China. China tiene la plata que podría sostener a ellos en sus varios proyectos. O sea que, en cuanto, por ejemplo, durante los tiempos de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, o sea que estos préstamos chinos y la inversión chino en el sector de petróleo y compras de petróleo de Venezuela fue un factor importante al lado de la ayuda rusia en sostener este régimen. También lo que estamos viendo es cada vez más, digamos, una colaboración entre actores y liberales. Por ejemplo, recientemente esta visita por el presidente iraní y su ministro de defensa, Abraham Raisi y su ministro de defensa, a Cuba, pero también en cuanto a Nicaragua y Venezuela y también en colaboración entre Cuba y Belorusa hasta incluir capacitación de tropas, etc. Entonces, estamos viendo como una combinación de actividades en que los países iliberales buscan evitar sanciones y también ya alcanzar sus necesidades económicas con ayudar una u otra, si sea algo de un proyecto de comida o petróleo o un proyecto de colaboración de dos militares. Evan, hablemos de Rusia, el otro aliado de Ortega, de Maduro y Díaz-Canel. ¿Qué valoración tiene de la rebelión militar de los mercenarios Wagner liderada por Yevgeny Prigochin contra el régimen de Putin? No es hasta ahora claro de exactamente lo que pasó. Por un lado, podría ser que esto fue algo muy improvisado, aunque la inteligencia de Prigochin, aparte de su testidez, indica que no hubiera tomado una acción de tanta escala sin saber las consecuencias. Y también ahora esta detención de esta persona número dos en militar operaciones en Ucrania indica que también quizás había algo de preplanificación. Lo más que yo podría adivinar es una indicación que quizás cuando Prigochin actuó y obviamente había los estímulos del ataque contra sus fuerzas en Ucrania, contra Wagner, pero por otro lado también hubo una esperanza que podría tener algo de la ayuda de las fuerzas militares rusas, especialmente el ejército. Seguramente entendía que al llegar a Moscú, que iba a ser enfrentado por las fuerzas de FSB y quizás otras fuerzas. Y entonces, si no tenía algo de apoyo del ejército, esto iba a acabar muy rápidamente para él. Entonces, yo creo que lo más probable es que parte del apoyo que él estaba esperando no se materializó, vio una mala calculación. Pero por otro lado, el hecho mostrado a todos que podría hacer esta marcha rápido hasta Moscú sin esta resistencia de mucho ejército, indica que Putin sí es vulnerable y si hay fuentes de descontento y dentro de Rusia fuentes de conocimiento que Rusia tiene que hacer algo para acabar con esta guerra que está destruyendo su país. Entonces, yo creo que aumenta la inestabilidad y la preocupación de Putin. Pero por otro lado, parece que es muy probable, si la historia de Rusia sigue repitiéndose, que los días de Perugoyen ahora en Belorús ya están contados y tenemos que ver que es el futuro de Wagner, especialmente los que participaron, porque si hay una cosa que es muy característica de Rusia, especialmente los de servicios de inteligencia, es que ellos no perdonen este tipo de cosas y ellos no permiten a adversarios mostrados siguen con vida o poder cuando es posible acabar con ellos. Entonces, yo veo que probablemente esto es el fin de Perugoyen y quizás Wagner como lo conocemos, pero también es un aviso para todos que Putin sí podría ser vulnerable en el futuro. Ese convoy militar precisamente liderado por Perugoyen llegó a 200 kilómetros de Moscú. ¿Qué repercusiones está provocando en el Kremlin y en el liderazgo de Vladimir Putin? Lo que podemos ver es que quizás esta resistencia contra este convoy fue muy pequeño y muy improvisado. O sea, algo tan importante como Moscú y algo tan obvio como su carretera principal desde Rostov andan hasta Moscú, de eso permitir su avance. Esto indica que ciertas partes del ejército ya no se puso oposición o no sabía qué hacer. Entonces, es una indicación igual como la indicación que hemos visto que los fuerzas rusas invadir Ucrania tenía muchas cosas mal pensadas o no bien preparadas que también indica que acá hasta la defensa de Moscú contra este tipo de cosas no fue muy bien planificado, pero también indica que si también había algo de pasividad o pasividad a propósito, porque realmente indica que después de haber perdido más de 200 miles de personas en esta batalla en Ucrania sin propósito, que si hay mucho resentimiento y pensamiento en el ejército, aunque no se materializa directamente, que algo tiene que cambiar en cómo el país está conduciendo esta campaña tan innecesaria y sangriente contra Ucrania. Pero eso pone en duda el liderazgo de Vladimir Putin. ¿Tiene algún impacto en su imagen? Yo sospecho que hay una cantidad de personas quienes realmente piensan que Putin ya tiene que salir, pero el problema es que Putin, su carrera es con los servicios de inteligencia y que es una de las cosas que Putin ya mejor sabe cómo hacer, es identificar y manipular y eliminar enemigos. Entonces, Putin en su carrera de inteligencia ha llegado a estar por encima por ser como un zorro en saber cómo sobrevivir. Entonces, aunque muchas personas pueden ser muy descontentos con Putin, también Putin es una persona muy difícil de mover en contra de ellos y todos sus adversarios están muy conscientes de esto. ¿Qué impacto ha tenido el fracaso de la invasión rusa en Ucrania y la prolongación de la guerra en las capacidades militares de Rusia? Bueno, por supuesto, esto ha sido un desastre para las fuerzas armadas de Rusia. En cuanto a no solo los más de 200 miles de personas perdidas en estos ataques, en lugares como Bakhmut, etcétera, etcétera, y la cantidad de vehículos. Yo creo que estamos hablando de más de 7 mil tanques y una cantidad de vehículos blindados, etcétera. O sea, estamos hablando de una porción importante de las fuerzas rusas ya perdidas en esta campaña. Ya al decir esto, también hay que reconocer que con la ayuda de compras chinas de petróleo ruso y compras de comida ruso y la ayuda china en hasta quizás abastecer ciertos vehículos como los vehículos blindados Tiger que están apareciendo en las fuerzas armadas rusas. O sea, Rusia sí sigue con su producción militar y su apoyo. Entonces, aunque ha sufrido perdidos importantes, es cada vez más dependiente, por ejemplo, en China. Pero también este ejército ruso no es en peligro de acabarse completamente en el futuro cercano. ¿Y cuáles son los escenarios de salida de este conflicto y qué eco podría producir en América Latina? Hay una cantidad diversas de posibilidades acá. Algunas son más preocupantes que otras. O sea, uno es que Putin en peligro podría intentar escalar el conflicto en maneras que podría involucrar OTAN o hasta involucrar armas nucleares, aunque parece que también hay pensadores en Rusia dispuestos a también mover en contra a Putin si empieza a escalar en esta dirección nuclear. Por otro lado, hay la posibilidad de que el ejército de Ucrania tenga éxito suficiente en el campo de batalla para dar una oportunidad de negociar algo parcial o completo, aunque yo creo que con los perdidos que Ucrania ha sufrido, si no hay presión, por ejemplo, por aliados europeos, etcétera, para decir a Ucrania que necesita hacer algo menos de lo que espera, entonces es difícil de ver cómo van a llegar en esta forma al paz. Es posible que también China podría poner presión en Rusia para también cambiar su rumbo. Entonces hay una posibilidad de un paz negociado, hay una posibilidad de una escalación, hay una posibilidad que este ofensivo de Ucrania ya siga sin mucho progreso para mucho tiempo más y siga sin conclusión definitiva esta guerra sangriente. Y esto va a seguir obviamente impactando de forma adverso las economías de la región en cuanto a inflación y la interrupción de ciertas cadenas de abastecimiento de comida y en otros aspectos. Pero por otro lado, otros actores como China ya van a seguir beneficiando de esta guerra. Y bueno, hasta que sigan altos precios de petróleo, hay hasta en América Latina ciertos países que realizan beneficios. Hasta Venezuela, por ejemplo, ya escapando algo de sanciones que sí podría seguir beneficiando de estos altos precios de petróleo impulsados por la continuación de la guerra. Pero yo creo que este impacto en términos netos en la región es que siga la incertumbre y siga las dificultades económicas.